Sí, se votó en una larga jornada, tuvimos el lunes pasado 12 horas, duró la sesión de la Junta Departamental, donde se votaba el presupuesto y también la creación de un nuevo fideicomiso, el tercer fideicomiso que pide lo que es la administración del Frente Amplio en estos 10 años. Para empezar, ¿qué es un fideicomiso para aquellos que no lo saben? Y bueno, siendo un poco, podríamos decir un préstamo, ¿no? Endeudarse a cambio de que en este caso, por ejemplo, la retención se va a hacer a través de los locales de cobranza privados, en este momento sería alrededor de un 27%, o sea, la ingresa de Canelones deja de percibir un 27% de recaudación que se realiza a través de la red de cobranza privados. Y en este caso, el tercer fideicomiso, lo cual genera que la ingresa de Canelones tiene un endeudamiento histórico, nunca había debido tanta plata, alrededor de 315 millones de dólares a pagar en los próximos 20 años. Por lo tanto, los cuatro próximos gobiernos, no va a ser fácil la tarea, va a ser muy complicada, dado que este endeudamiento que se ha generado durante esta administración del Frente Amplio, ha llevado a ello, ¿no? A que cuando ingrese el nuevo gobierno, le va a faltar un gran aporte económico a las arcas. ¿Por qué, en definitiva, no se apoyó a lo que fue el pedido de este fideicomiso? No, apoyamos por dos lados, ¿no? En primer lugar, durante la campaña política, se habló claramente el Frente Amplio, el mismo llamando bolsas en la recorrida que realizó por todo el departamento, en plena campaña electoral, de que Canelones tenía superávit. Estaba muy bien económicamente, no le faltaba un peso. Era uno de los departamentos ejemplares en todo el país en el tema económico. Apenas ingresó la administración, yo soy miembro de la Comisión de Presupuestos de la Junta Departamental, se solicitó por parte de la Intensión un préstamo, una línea de crédito de 9 millones y medio de dólares al Banco República, cosa que nos llamó la atención. Luego empezaron a aparecer deudas, como el ejemplo del Banco Seguro de Estado, una deuda de 6 millones de dólares por concepto que en los últimos 10 años no se ha pagado ninguna factura a dicho organismo. Ahí se hizo un convenio. Y ahora, un tercer fideicomiso de 85 millones de dólares, al cual se agrega al resto, a los otros dos que ya habían, y estamos hablando de 315 millones de dólares. Con respecto a los dos pasados, solamente se ha realizado un 30% de las metas para lo que era el dinero, y eso es lo que nos preocupa. Acá se sigue endeudando y endeudando. Es histórico la deuda que tiene la Intensión de Canelones, y bueno, las nuevas generaciones se va a complicar en ese sentido. En este caso, ¿para qué se pidió este préstamo, en definitiva? ¿Qué es lo que se va a hacer con este dinero? Es otra cosa que nos preocupa, específicamente no se mostró mucho. La solicitud del fideicomiso fue de 5 carillas, la verdad que muy pobre. Y bueno, hay cosas que también nos llamaron mucho la atención. Allí se habló de algunas pequeñas obras, y por ejemplo, dentro de esas estaba el tema de la ciclovía de aquí de Tala, de que se iba a pagar con el fideicomiso. La ciclovía, usted entra a la página web del Ministerio de Transporte de las Públicas y pone el plan de realizar tal, ahí le aparece que esa ciclovía la paga el Ministerio de Transporte de las Públicas. Es un convenio entre la Intendencia y el Ministerio con el aporte del Ministerio como se ha realizado en toda la localidad del departamento. Entonces, esto no da en cuenta como que hay alguna mentira en este caso, porque el dinero ya está en la cerca de la Intendencia para realizar esta obra como se ha manifestado por parte del mismo Ministro, ¿no?